¿Sobre qué trata su libro? Bueno, esto puntualmente tiene que ver con un acontecimiento familiar que me ocurrió hace tres años, que fue la muerte de un hijo. Y bueno, traté de metabolizar el dolor, de hacer catarsis escribiendo, de lo que es mi profesión. Y traté de dejar un mensaje, pero sobre todo un mensaje hacia adelante, un mensaje esperanzador, de que aún de las peores angustias uno se puede sobreponer. Y traté de dejar para los que están en mi misma condición mi vivencia, mi experiencia, mis sentidos, mis causales de todo lo que ha pasado por mi cuerpo y mi alma en estos tres meses de lucha que emprendimos junto a mi familia. Dejar un testimonio de una vivencia muy fuerte. La verdad que la muerte, si bien forma parte de la vida, es una temática muy difícil de abordar. Tenemos algunos trabajos todavía. Pero el objetivo de este libro es llegar a esos padres y madres en mi misma condición, dejarles mi experiencia. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y mi caso fue único e irrepetible. Y por ahí nos une el dolor y poder compartirlo y poder dejar un testimonio de lo que uno siente, por ahí seguro se ve reflejado en ello y nos ayuda a temperar la pena y a temperar el dolor.